¡Gol! De Colón, lo hizo el pibe, sí, ahora la picó, lo hizo el pibe Facundo Callejo, poniendo el partido, uno, para Colón, cero, para Lanú. Golazo, eh, golazo de este pibe. Venimos en cámara, sale en contragolpe, como lo hizo en todo el segundo tiempo, hay un pase genial. De Curuchet me parece. De Curuchet hacia Callejo, muy bueno. Golazo, los protestan los de Lanú, no se sabe por qué. Ahí está el pase de Curuchet, la definición. La jugada en el área, sí, ahí está, golazo. Para mí la protesta es porque el silbato los confundió y nos fueron a buscar el rebote del palo.